las ciudades mexicanas especialmente esta puebla nuestra dada pues sí dado su retraso en infraestructura y desarrollo especialmente del transporte público vive momentos terribles de congestión vial y eso creo que estamos ya mucho muy muy acostumbrados las mexicanas y los mexicanos que vivimos en un medio urbano y mi querida doctora Beatriz Martínez muchísimas gracias por conectarte con nosotros cada miércoles aquí en el espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla pues para hablarnos de los costos que implica no tener buenas vialidades no tener una una seguridad en cuanto al transporte especialmente cuando nos dirigimos todos los días a nuestras actividades diarias ya sean laborales o educativas buenos días doctora ¿Cómo estás Luis? Con el gusto de estar aquí con ustedes y justo pensaba cómo podemos difundir información tan interesante que que hacen el instituto por ejemplo el instituto mexicano para la competitividad fíjate con lo que ha pasado con el aeropuerto con este problema que tú dices recurrente del transporte público no es un problema de hoy más bien es que es histórico mi tesis de licenciatura imagínate era de los costos de lo del transporte del trabajo informar que realizan los operadores del transporte público eso fue en el dos mil seis Luis Fer eso me lleva por supuesto a hacer una estancia de investigación a Francia pero lo que digo es que es un tema recurrente en ese momento ya era un problema pues imagínate hoy para el dos mil veintidós en ese sentido como bien te lo decía el INCO hace un estudio de verdad está extraordinario en términos del costo de la congestión y se llama vida y recursos perdidos y hace toda una semaforización de las ciudades más afectadas fíjate el costo total de la congestión habla por ejemplo del valle de méxico y son cuarenta y siete mil cuarenta y tres millones de pesos monterrey nueve mil ocho cientos treinta y nueve millones guadalajara ocho mil sesenta y siete millones la zona metropolitana puebla tlaxcala que tú sabes que tiene sesenta municipios que convergen más de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres millones eso aproximadamente bueno es el municipio de puebla tiene seis mil alrededor de seis mil millones de pesos anuales por ejemplo en términos de presupuesto para operar tijuana dos mil setecientos setenta y cuatro millones toluca dos mil setecientos cuarenta y tres pero fíjate el costo per cápita al menos para la zona metropolitana puebla tlaxcala son tres mil novecientos treinta y dos pesos y horas perdidas per cápita el valle de méxico son ciento cuarenta y seis horas y puebla tlaxcala puebla tlaxcala ciento catorce horas que invertimos y te voy a poner en contexto estos son los datos que deben de llamarnos la atención las ciudades de méxico no miden los efectos de la congestión vehicular y los efectos por supuesto que tienen en la población por lo que los habitantes es decir tú yo y todos los que integramos este país pagamos altos costos que generan este pero este problema provocado por falta de políticas si bien son públicas me parece que deberían ser políticas gubernamentales es decir alguien tiene que poner esa línea de acción porque se tiene que trabajar intergubernamentalmente no y la inversión para garantizar garantizar mejores servicios de transporte público esto que se traduce lo hizo el primero a desigualdades para los ciudadanos los usuarios del transporte público pierden 69 mil millones de pesos en oportunidades y ingreso mientras que los que utilizamos o los que utilizan un automóvil pierden 25 mil millones de pesos como se hace el estudio que como bien te lo dije denominado el costo de la congestión vial y recursos perdidos lo hace impu y sin tráfico porque ellos tienen una red única eso nos queda claro es la información que ellos reciben de big data por medio de sensores recolecta información sobre las condiciones del tráfico vehicular en tiempo real y analiza el impacto social y económico de la congestión vehicular de 32 ciudades de mayor actividad económica del país por eso aparece puebla lo que lo convierte ojo en este en un primer estudio de este tipo en el país no por ejemplo la congestión de estas 32 ciudades cuesta 94 mil millones de pesos que equivale a tres veces la inversión proyectada para la ciudad de méxico en transporte público del 2018 al 2024 ya me entendiste decir el costo es más alto que la inversión que se puede tener para mejorar el transporte público y como bien lo decíamos pues esto abona a la desigualdad fíjate en términos de tiempo el costo de congestión es de 100 horas anuales promedio por persona los usuarios del transporte público perdemos 118 horas anuales al trasladarnos mientras que los que vamos en automóviles perdemos aproximadamente 71 horas la zona metropolitana del valle de puebla monterrey guadalajara y puebla tlaxcala son las ciudades con mayor costo en congestión vehicular por ejemplo en méxico la mayoría de la población usa transporte público camina pero los gobiernos no le destinan recursos en la misma proporción a pesar de que las ciudades recibieron 57 mil millones de pesos del fondo metropolitano por ejemplo en el 2016 y 18 de las 32 urbes analizadas no invirtieron absolutamente nada en el transporte público es decir si es altamente demandante porque no se está invirtiendo en este rubro tan importante para el automóvil se invierte en 47 por ciento del presupuesto asignado a la movilidad cuando un 25 por ciento de la población no lo utiliza por eso era desigualdad y para el transporte público sólo se destina 1.2 por ciento del presupuesto asignado a movilidad y es usado por el 39 por ciento de la población proporciones similares se reproducen en casi todas las ciudades entonces el link o fíjate a partir de el análisis de estos datos en tiempo real propone algunas cosas digo ahora el tratamiento hay todo un tema en el nivel municipal de los parquímetros es parte de las propuestas ya en términos teóricos por sí invertir en transporte público seguro eficiente y limpio conforme lo proporción conforme la proporción de usuarios infraestructura para movilidad no motorizada también un tema hoy en Puebla hacer que el transporte público sea financieramente sostenible con descuentos para la población vulnerable que ojo por ejemplo el metro por supuesto que está subsidiado el transporte público está subsidiado el metro pero en números rojos porque si no no sería accesible para la población fomentar la evolución a las ciudades inteligentes con sistemas centralizados de información que ayuden a todos los usuarios a tomar decisiones multimodales para nuestros traslados por supuesto desincentivar el uso del automóvil a través de impuestos verdes el tema de la tenencia no que bueno de sus afortunadamente ha sido politizado y la tenencia tiene es progresivo este impuesto es decir que tengo un carro más caro pues seguramente pagará más impuestos pero se politizó impuestos sobre la gasolina hoy lo estamos viviendo prácticamente todos eficientar el uso del espacio público los parquímetros el cobro de las vialidades urbanas carga por congestión y los límites máximos de las unidades porque pues porque ahora y esto ha sido una propuesta desde hace varios trienios y sexienios de fomentar el crecimiento urbano compacto el uso del suelo mixto mayores alturas en la construcción eliminar por ejemplo los requerimientos mínimos de cajones de estacionamiento eso lo hace la ciudad de méxico y guadalajara promover la construcción de vivienda social en zonas centrales no porque ahora muchos vivimos en la periferia incentivos fiscales y el aumento potencial de la construcción eso que va a permitir pues la operatividad regulada de iniciativas de movilidad como servicio y por supuesto invertir en protocolos de medición y reportes a los ciudadanos acerca de los resultados de los sistemas de movilidad para medir los avances de los proyectos de política pública volvemos a lo mismo transparentar rendir cuentas a partir de la de las necesidades que tenemos todos los ciudadanos independientemente del partido creo que eso sería muy benéfico para la para la ciudadanía y ojo ya tenemos datos ya no hay que haremos cómo lo haremos ahí están los datos eso es muy importante ya están las pautas mi querida doctora beatriz para que entonces quienes quienes están dentro de las áreas de decisión de gobierno pues las apliquen mira estos datos me tienen impresionado porque te cuento aquí entre nos cada vez que tu servidor se sube algún transporte público aquí en la ciudad de puebla que vaya no hay que describirlo sabemos lo viejo y lo malo que está es un riesgo para el usuario subirse a esos microbuses pero cada vez que me subo mi sensación personal es decirle a toda esa gente que está ahí levantémonos compañeres vamos a exigir un buen transporte público no que nos traigan como vacas y maltratándonos y ahora que nos dices que cada vez que tenemos que usar estos malos servicios perdemos más de 60 mil pesos en oportunidades económicas te imaginas cómo estaría toda esa gente que usa el transporte público si realmente tuviéramos servicios eficientes yo siempre me he puesto en ese en ese sentido mi querida amiga yo quiero un metro para puebla porque no porque no que nos lo impide pero es esta es este razonamiento muy limitado muy corto plazista por de muy corto plazo perdón por parte de de nuestros de nuestras autoridades que bien lo dices no le invierten más a a segundos pisos a a vialidades más amplias para más coches e incluso lo subsidian como por ejemplo ahora retirando el impuesto a las gasolinas para que no suban de precio realmente estamos haciendo todo lo contrario y empobreciendo más a la gran mayoría de la población y y luís ver la teoría sirve para algo no normalmente los investigadores estamos somos muy criticados dicen que vivimos como en otro mundo mentira la teoría es la evidencia de lo que ha sucedido es el método científico tienes razón estamos haciendo todo lo contrario de lo que dicta estas propuestas analizadas medidas con datos y con un método científico porque porque efectivamente la administración pública y la política en términos de estos tintes no se pueden separar necesitarías imagínate coordinarte a nivel municipal estatal y federal para la intervención no sumado es que haya estas voluntades para ver a quién se le queda el premio no para que sea reconocido yo dije ese metro yo el problema es que no podemos desdibujar esos tintes políticos a las necesidades humanas y hoy la movilidad si ha habido reformas a nivel federal también en términos de movilidad que estamos haciendo mal fe luís fer o no decir no porque ha habido movimientos no tuviendo y dices parémonos y hagámoslo yo levanté seis cientos treinta seiscientas setenta y tres encuestas al transporte público me subía e iba entrevistando a los operadores ese es otro tema luís 12 horas ahí todos tienen problemas de hígado rígado es impresionante más que pasan por ahí ya saben que tienen que dejar algo porque si no no los dejan pararse es decir es tan complejo pero si iniciamos y con voluntad política podremos cambiar las cosas y con datos científicos ese es otro tema mi querida amiga porque efectivamente los trabajadores del transporte público aquí en puebla viven cobran a destajo no tienen ningún tipo de prestaciones y prácticamente van y vienen de empresa o de o de camión porque ya ves que está este sistema de propietario camión que a final de cuentas tampoco ayuda mucho a la movilidad de eso hablaremos si quieres mi querida amiga en otros en otros momentos mientras tanto agradecerte estos datos agradecerte que nos des luz y que la teoría y que la teoría y que la ciencia nos den soluciones a los ciudadanos porque a final de cuentas es el estudio de esa vida que llevamos que no nos damos cuenta pero que haya alguien como tú que ya está estudiando y que se y que se y que se avienta hasta encuestas de este tipo amigo para que la teoría son los lentes para ver la realidad síguenos en facebook y en twitter estamos contigo puebla y ¡Gracias!